Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estoy aquí en mi pueblo, Kichinche. Entonces aquí hay una feria que son los días miércoles y los días sábados. Pero aquí mi hermano ha salido, ¿no? Aquí muy aparte, en esta esquina está vendiendo hierro y voy a ver qué tal es la venta, ¿no? Bueno, espero que se acabe todo. También les voy a indicar una pequeña toma. Venden frutas, papas, así, ¿no? Los precios son cómodos ya que son productores directos, ¿no? Ellos mismos cultivan y los traen acá. Entonces el precio es muy barato para ver cómo ustedes creo que compran en centros comerciales o en el mercado. Pero aquí es más barato. Bueno, aquí estoy con Fabi, ¿no? Ella también está haciendo contenido buenísimo en su canal. Espero que le vean. Bueno, el bus. Y pues ya pasó el bus y voy a preguntar a Fabi, ¿qué tal? ¿Ha sido la gente aquí, la acogida? ¿Tan todo bien? ¿Tan hablado? Porque siempre es así, ¿no? Cuando vas a un nuevo pueblito a vender siempre dicen ahí, ya ven, como que dicen competencia, algo así, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido aquí? No, sí, la primera vez me dijeron que no podía vender acá. Pero con el tiempo ya creo que se acostumbraron, dijeron que vengan nomás. Entonces, ¿sí ha sido buena la aceptación? Sí, para que no me queje, ha sido bueno y sí me han tratado bien y ya hay más clientes que vienen desde arriba, desde la loma a comprar. Porque como ves, aquí no hay dónde poder sembrar hierba. Por eso yo creo que consume mucho, por lo que tienen mascotas domésticos, más todo. Y qué tanto vendes tú, acomodas, digamos, esto, porque a ver qué puedo hacerle. Está bastante también pesado. Sí, sí, es bastante. Damos a un dólar por lo que nosotros mismos sembramos, cultivamos, entonces, por eso tratamos de dar algo cómodo para que... Pero está bastante por un dólar, ¿no? Sí, antes de vender nosotros también éramos consumidores y entonces nos daba muy poquito y entonces no nos alcanzaba. Solo nos alcanzaba para 10 o 5 juicitos, entonces en eso pensamos y nosotros le hacemos unos guatitos más grandes para que pueda alcanzar. Claro, y ahorita que está en temporada de que todo se seca, es mejor poder comprar rápido, ¿no?, de hierba. Sí, sí, porque ahorita no hay hierba, por eso es que tratamos de tener al cliente contento, se podría decir. Le invitamos a todos que vengan acá a la feria de Kichinche, que están desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ya llegó a las 8. Ya llegó a las 8. Y ahora sí, nos adentremos a la feria. Aquí venden productos, como pueden ver, de aseo y por acá estamos viendo que están vendiendo leche, leche muy fresca, directo de la vaca para ustedes. Y vamos a ir viendo por aquí también, al fondo está vendiendo algo. Entonces, miren, ahí está vendiendo frutillas, frutillas muy frescas, recién cosechadas. Todo es fresco, ¿no?, todo es directo de la mata, lo ya se podría decir. Aquí también hay papitas, está pelando habas frescas. Y miren, aquí hay productos fresquísimos como frutas, que lo traen directamente, obviamente, de la mata, ¿no? Estos productos dicen que traen desde Intag. Y miren, aquí están desgranando choclos fresquitos, tienen mellocos, tienen también arvejas, fréjol, habas. Por aquí también venden productos, miren. Y también aquí cebollas, culantro, todo tipo de verduras. Aquí hay más granos. Todo, todo está muy fresco. Todo está muy surtido. Aquí hay coles, brócoli. Por aquí hay también maduro, verde, hasta champiñones. También pueden encontrar carne de pollo. Aquí también más verduras. Miren, para los amantes del aguacate o palta, como le conozcan, aquí hay full. Yo quiero bonita. Y aquí nos acercamos al puesto de comidas. Aquí hay papitas, tortillas. Miren nomás qué rico que huele. Y por aquí vemos qué están vendiendo. Aquí puedo observar qué hay empanitas de viento. Qué rico. Vamos a ver en el otro puesto. Aquí están unas ricas tilapias. Ya me dio ganas de unita ya. Miren, aquí está vendiendo choclomote con mapambira. Qué rico que es. Aquí también hay pollito fresco, mollejitas y huevos de gallina de campo. Son productores, agricultores. Ellos mismos se encargan de sembrar desde cero o no. Cultivan la tierra, laboran y pasan meses. Lo malo es que hay gente que le gusta regatear, pero esperemos que aquí no sea así. Aquí, como ustedes pueden ver en las tomas, están vendiendo comida también. Inclusive allá están vendiendo también media ropa interior. Entonces ya de a poco se va mezclando de todo un poco. Esta es una feria popular y si no se ubican muy bien, díganle a cualquiera, llévenme a la feria de Kichinche, al lado del coliseo. Ahí está puesto Coliseo Padrequial de Kichinche. Ubicado a 10 minutos de Otábalo. Hasta que les coja sus tomitas ya ha estado acabando la venta. Así pues, aquí Fabi igual está feliz por haber vendido. Y bueno, aquí es mi vecino, se está llevando igual. Aquí el vecino del Molino también se está llevando alfalfa. Y pues espero que vengan a hacer el gasto para que economicen también su bolsillo y conmigo hacer hasta un próximo video. Chao.